Continuamos de la Veracruz a la Independencia del artista Melchor Peredo. El día de hoy, de manera muy especial al maestro Melchor Peredo, muchas gracias maestro, bienvenido otra vez a la ciudad y puerto de Veracruz, a este museo de la ciudad. El alcalde Fernando Llunes Márquez, develó el mural de la Veracruz a la Independencia, realizado y donado por el artista Melchor Peredo García. Y originalmente habíamos pensado este tema para la celebración de los 500 años, hace dos años ya en nuestra ciudad, pero pues derivado de diversas cuestiones, apenas hoy se puede hacer, pero yo quiero en primer lugar decir a todos los asistentes, a quienes nos siguen a través de los medios de comunicación, que el evento del día de hoy es sobre todo para celebrar la vida y obra del maestro Melchor Peredo, que además de este gran obsequio que le hace a la ciudad, al ayuntamiento, hoy sobre todo queremos agradecerle su aportación cultural, artística. Es una visión sobre los 500 años de la fusión de las dos razas y la constitución de la ciudad de la Villa Rica de la Veracruz. Y que en estos seis paneles que vamos a ver en unos cuantos minutos, pues se describa en gran medida la historia de Veracruz, la historia de México, la historia del primer cabildo de la América continental, pues son imágenes que van a hablar por sí solas, pero con solo verlas nos estaremos dando cuenta de lo que es Veracruz, de nuestra historia, de nuestra cultura, de la grandeza que tiene nuestro estado, nuestra ciudad, y qué mejor que vivirlas de las manos de usted, uno de los mejores muralistas de la época moderna, sin duda alguna, que ha sido reconocido y ha reconocido en México y en todo el mundo, y la verdad es que en serio... A partir de hoy el mural se exhibe en el Museo de la Ciudad de Veracruz, Alfonso Rodríguez, Córdoba, Noticieros Televisa.